Jimena García, candidata a Secretaria General de la Lista Multicolor para las elecciones de ACMER. ¿Cuál es la propuesta que están trayendo y presentando Temparana por primera vez? Bueno, nosotros como Multicolor nos presentamos por primera vez en Entre Ríos, pero en una lista que viene a semejanza a lo que es la Multicolor Nacional, que su planteo de base es tener conducciones sindicales independientes de los gobiernos de turno. ¿Por qué? Porque los gobiernos son nuestras patronales, entonces necesitamos un sindicato que organice a la docencia para luchar de conjunto sin ningún tipo de atadura. En esta lucha, que es lo que nosotros planteamos como dentro del amplio programa que tenemos, hay tres ejes básicos o problemas elementales más rápidos de resolver. Uno tiene que ver con la cuestión salarial, hoy una docente que se inicia está cobrando 41.000 pesos, cuando la línea de pobreza está en 70.000, es decir, que condenan a una familia a vivir con salarios de pobreza y tenemos todo el escalafón docente debajo de esa línea. Nosotros defendemos que el salario por cargo debe ser igual a la canasta familiar, como ya han conseguido otros sindicatos, iniciando en este momento de mínima de tener un salario que cubra esa línea de pobreza que está hoy en 70.000. Después la lucha por las jubilaciones. Nosotros defendemos que la jubilación es un salario diferido, que todo aumento debe ir al básico para repercutir directamente sobre esa jubilación y estamos dando una gran pelea porque el año pasado Bordet avanzó sobre nuestro régimen jubilatorio, primero con la ley de emergencia y después quitándonos el 3x1. Y la otra cuestión elemental es la de la obra social. Tenemos una obra social totalmente desfinanciada por parte de este y de todos los gobiernos anteriores, que durante años disminuyeron los aportes patronales, incluso al día de hoy no aportan lo que corresponde. Entonces hay un gran desfinanciamiento de la obra social que repercute en las prestaciones que nos dan a los trabajadores. Ustedes, el lema de la lista es con independencia del gobierno de turno. ¿Por qué este planteo? Justamente por esto. Los gobiernos son nuestras patronales. Entonces solamente los docentes organizados, con independencia de esos gobiernos, vamos a poder luchar por todas y cada una de nuestras reivindicaciones que están siendo postergadas. Vemos cómo las conducciones que están hace 40 años al frente de ACMEL llevan una política que es atada a ese gobierno. Entonces nos sacaron el 3x1, no salió nadie a la calle, avanzan sobre nuestro salario, cada vez tenemos más códigos por fuera del básico y estas conducciones valoran positivamente estas paritales que han significado una rebaja salarial para los docentes. Entonces, toda y cada una de esas cosas nos muestran que estas conducciones atadas a esos gobiernos lo que hacen es que son un obstáculo para el desarrollo de la lucha de los docentes. ¿Qué van viendo en la recorrida por la provincia respecto de la Multicolor? Mirá, estamos teniendo un muy buen recibimiento. Los compañeros debatimos y entienden junto con nosotros esto. ¿Qué no se puede estar de los dos lados del mostrador? Eso se lo plantean así. Vemos un gran acompañamiento. Creo que va a ser una muy buena elección. Así que seguimos trabajando sobre eso. Lo llamativo es el acompañamiento de dirigentes que han estado en nuestras listas. Pedro Gutiérrez de Victoria, algunos otros de la Rojo y Negro. ¿El caudal mayor viene de la Rojo y Negro? ¿Cómo se conforma la Multicolor? No, en la Multicolor estamos los sectores combativos, independientes, clasistas, que entendemos esto, que las conducciones tienen que ser independientes y acordamos con un programa, porque esto es un frente electoral. Entonces, están los compañeros nosotros, que somos Fuente Alba, y los compañeros de Concordia, el colectivo de trabajadores, que están ambas agrupaciones nucleadas en Tribuna Docente Nacional. Están los compañeros del colectivo Por la Ventana, que es el referente César Baudino. Tenemos los compañeros de Alternativa Docente, los compañeros de la Corriente Cuanto Santoro y compañeros de Unidad Popular. Somos distintas agrupaciones que, con el entendimiento de que para luchar con muestras de vindicación, tenemos que tener una política de independencia, nos hemos unido para recuperar el sindicato. ¿Cuál es la expectativa que ven para el 4 de noviembre? Las expectativas son muy buenas. Nosotros ya, el hecho de haber presentado la lista a nivel provincial, ya es un hecho sumamente importante, y a nosotros de acá solo nos queda avanzar a nivel provincial. Y en las distintas seccionales que tenemos desarrollos, estamos en condiciones de disputar las distintas condiciones, tanto en Concordia como en Concepción del Uruguay y Filiado Salud. ¿Crees que va a haber un quiebre más allá del resultado, digamos, de la lista multicolor respecto de esta competencia que se presenta a nivel provincial en el ACMER? Mirá, acá hubo un realineamiento de las históricas conducciones sindicales que en su momento se mostraron como distintas, ahora están juntas en una lista común, porque lo une, que se han unido políticamente a los gobiernos. En la vereda de enfrente estamos quienes entendemos que las conducciones son independientes. Yo creo que acá en adelante nos queda avanzar, los compañeros han sacado la conclusión, ven con muy buena expectativa que se esté planteando algo distinto. No son solo caras nuevas, sino que es una política sindical diferente. Muchas gracias. Gracias a vos.